La Policía de Investigaciones detuvo a la madre de un niño de dos años que está con riesgo vital por una fractura craneal. Y también fue detenido el conviviente de esta mujer, quien habría empujado al niño. Cristian Borcosky, con más detalles. Cristian, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Trágica información la que está siendo precisamente investigada por los peritos de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, quienes llegaron hasta el hospital El Carmen de Maipú para poder verificar el estado de salud que mantiene en riesgo vital a este lactante de tan solo dos años. Con un diagnóstico que dicen los médicos, se trata de un traumatismo cráneo encefálico severo. Y esta situación fue reportada inmediatamente por la médico de turno del hospital El Carmen de Maipú al carabinero, que estaba de turno también en este recinto asistencial del sector occidente. Bajo ese contexto, entonces, es que finalmente la Policía de Investigaciones es instruida por el Ministerio Público para que trate de aclarar las circunstancias de cómo este menor de tan solo dos años resulta con esta grave lesión que lo mantiene en riesgo vital. Y es así que durante el día se logra verificar que esta pareja, la madre del menor y su conviviente, que no sería el padre, es que entonces señalan que este menor habría sufrido una caída desde el vehículo en el que ellos estaban. El resultado, como ya lo señalábamos, es bastante grave. Mantiene a este menor en condición crítica internado en la unidad pediátrica de este recinto asistencial. Y fue así que los padres, en este caso la madre, también con antecedentes policiales, nada pendiente, dice Carabineros. Esta situación tendría que ver entonces con una posible situación de violencia intrafamiliar, incluso con un menor de cuatro años que también estaría involucrado, que también es hijo de la misma mujer. Esta jornada estuvimos hablando también con el Ministerio Público, que se refirió a esta situación. Estuvimos hablando con el titular de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, Pedro Aravena, a quien ustedes a continuación escucharán. Se imputa a la mujer participación en calidad de autora del delito consumado de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, cometido en contra de su propio hijo de cuatro años. También se imputa a la mujer participación en calidad de encubridora del delito frustrado de homicidio cometido por su pareja en contra del menor de dos años, hijo de esta misma mujer. Si bien estas dos personas aún no están detenidas, tendrían una presunta participación en este hecho, siendo los responsables del cuidado, de la custodia de este menor de tan solo dos años. Y es por eso que la Brigada de Homicidios de la PDI está tratando de aclarar las circunstancias. Todo es una información dinámica que está en desarrollo para ver si precisamente también este otro menor que mencionábamos de cuatro años ha sido víctima de maltrato intrafamiliar. Todas son hipótesis que está manejando a esta hora la Fiscalía Occidente y tiene que ver con el trabajo que están desarrollando los peritos policiales de la Brigada de Homicidios. ¡Vivo, vivo!